muy buenos días señores y señores espero que se encuentren muy bien como se pueden dar cuenta está amaneciendo por aquí y ya saben que es un lunes un poco diferente porque los últimos lunes había amanecido en bogotá ahora estoy aquí en tenjo y oigan la conexión con la naturaleza es muy bonita vamos a ver qué tiene esta semana para nosotros y como ustedes saben me gusta empezar la semana y el lunes en la mañana haciendo ejercicio así que nos vamos para el gimnasio pero no antes sin mostrarles esto si ven eso que está ahí es pura neblina o sea el frío que está haciendo en estos momentos está fuerte gracias a los gallitos por despertarnos y esos están trasnochados porque ayer no me dejaron dormir bien me levantaron las 4 y 28 de la mañana ladrando también para que les metiera el cuarto esta niña también no 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 yo tengo que hacerles una confesión es que cuando estoy aquí en la finca me encanta acompañarlos me encanta estar con ellos pero dormir bien acá es bien complejo ayer me acosté medianamente temprano como las 11 de la noche más o menos a eso de las 2 me levantaron también ladrando y después a las 4 28 de la mañana también me levantaron ladrando y ahorita pues ya me levanté porque si no me levanto el día no me alcanza para el gimnasio para estudiar para grabar vídeos para ustedes ustedes saben que aquí hacemos de todo un poquito entonces no importa no me estoy quejando simplemente les estoy contando que el tiempo es oro y toca utilizarlo muy bien así que vamos a ver qué tiene esta semana para nosotros el frío que está haciendo hoy ustedes no se alcanzan a imaginar creo que estamos como a 2 grados centígrados se alcanzan a ver pero quería mostrarles otra vez cómo se ve la vista porque se ve demasiado bonito no ha salido el sol completamente y ellos dos ya saben que cuando yo agarro la bicicleta espero que me voy pero tranquilo es que yo vengo ahorita yo vengo ahorita bueno les cuento que siendo las siete y media de la mañana acabamos de llegar aquí al centro comercial donde queda el gimnasio y estoy demasiado sucio eso creo que es lo único que no me gusta de venir aquí al gimnasio cuando estén tengo porque cuando en la bici pues quedó lleno de tierra tengo el pelo todo tieso porque pues es una montaña que toca subir y después toca bajar entonces claramente uno se ensucia un montón pero bueno llegamos vamos a cumplir con la sesión del día hoy creo que nos va a tocar hacer pecho o espalda bueno ahorita miramos y les cuento yo creo que el gimnasio está bastante lleno bueno lastimosamente si les falle con las tomas del gimnasio porque estaba muy lleno si me ponía a sacar la cámara y para grabar me quitaban una máquina no estaba extremadamente lleno entonces pues no grabé nada pero si estuve grabando un poquitico el camino ahí ustedes lo vieron ya estoy aquí regresando a mi casa son más o menos tres horas y media después pues después de haber entrenado después de haber montado bicicleta hasta la casa y hemos llegado quiero que se alcanzan a ver pero están ahí los perritos ya esperándome y arturo está moviendo la cabeza qué pasó bueno vamos a saludarlos a la una a las dos y las tres se fue menos qué pasó quietos ahí ya hoy ya adentro están llegando los tres qué tal ese día que está haciendo tan hermoso qué pasa ya hoy ya hoy ya nos vemos llegó el momento más esperado del día bueno de la mañana porque apenas está empezando el día y es bañar no se nos imagina la cantidad de arena que uno consume o sea tengo el pelo tieso de toda la arena que tengo y pues me tengo que bañar hoy tenía la camiseta de mickey mouse con todo el power para hacer ejercicio por acá llegaron a visitarme hola mi amor qué pasó emma qué empezó tal vez se preguntarán por qué tenga esto aquí en el baño es que hace más o menos mes y medio no había llovido nada 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 y acá en la finca todo se estaba secando entonces nos recomendaron que pusiéramos las canecas en todos los baños para que el agua que no utilicemos digamos cuando está muy fría o cuando se está calentando la pudiéramos reutilizar y darle un propósito más sostenible entonces un buen tip ahí para la gente que vive en fincas o también en sus casas de bogotá pueden hacer lo mismo para ahorrar y utilizar muchísimo mejor su agua ya llevo por ahí unas dos horitas estudiando porque tengo el parcial el miércoles y realmente fue bastante tema lo que dio la profesora son cosas interesantes sobre psicología de la salud entonces estaba estudiando por acá y por ahí me estuvieron preguntando que cómo yo hacía para estudiar que les diera tips en esta ocasión solamente hay uno que no estoy haciendo por falta de tiempo porque ya no alcanzó pero ya les muestro usualmente para las clases así cuando hay muchísimo tema yo lo que hago es que las grabo para llegar a escucharlas a la casa entonces ahí está hablando la profesora yo me hago al frente al frente al frente el primer puesto del salón para que pues se escuche muy bien la grabación y acá esto me permite adelantar la velocidad y acá me deja también quitar los silencios entonces cuando la profesora o el profesor se quedan callados eso simplemente lo corta automáticamente y como lo estoy viendo en velocidad puedo ver o escuchar prácticamente clases de dos tres horas en una hora y media y pues así alcanzo a repasar todo lo que hemos visto con mucha más facilidad lo que les digo que no he logrado hacer esta vez por falta de tiempo es que yo siempre escribo todo a mano entonces paso todo lo que dice la profesora a mano no toda la grabación sino claramente las partes más importantes lo que creo que puede salir en los parciales y de esta manera me ayuda a memorizar muchísimo más fácil y un tip muy importante es que no estudien en sus camas en sus cuartos porque su cuarto está asociado con descanso o por lo menos debería estar asociado a eso entonces que tengan un escritorio por lo menos que sea un espacio diferente que también lo tengan bien organizado que esté limpio porque todo esto ayuda a que su proceso de aprendizaje sea mejor y un tip que me sirve mucho vean tengan pausas activas yo tengo aquí a ella que me ayuda a hacer mi pausa activa entonces la consiento por allá está Arturo también donde está Arturo ahí está acostado entonces también aprovecho bastante cuando estoy por acá cuando estoy en Bogotá es diferente pero acá por eso me gusta tanto venir porque estudio en un ambiente y en un contexto muy diferente bueno despidanse por favor de este solazo tan hermoso que está haciendo este día aquí en Tenjo ya me tengo que ir a la casita a Bogotá porque ya tengo clase y pues no quiero que se me oscuras por como en la bicicleta pero despidanse de este solazo tan hermoso y ellos ya saben que me voy que pasó mi amor quieres jugar pero es que ya me voy me voy a quitar esta con sentida bueno ya llegamos una vez más aquí a la casa y les cuento que me voy a quitar la barba porque siento que hace muchísimo tiempo no me la bajo ahorita me estaba afeitando y por eso está un poquito rojita porque me estaba como alineando la barba hacia este lado pero ya no más así que llegó el momento de bajarla yo pensé que podríamos hacer una sección como esas que hacen las mujeres de maquillándote conmigo pero en vez de maquillándote conmigo puede ser afeitándote conmigo pero lastimosamente esto suena muy duro y aparte de todo es muy rápido ya ven acá voy a hacer esto y ya se fue se fue la barba Felipe Felipe con barba ahorita que se van a dar cuenta el cambio que va a tener Felipe sin barba me va a quitar como unos 7 años me gustaría hablarles sobre un comentario que me escribieron me dijeron como que no entendían como tenían tanta energía para hacer todo lo que yo hago y les digo la verdad hoy si me siento supremamente cansado siento que tal vez me excedí un poco con todas las actividades que he tenido que hacer porque fue gimnasio esta chía después fui a la finca de nuevo después me devolví hasta Bogotá ahorita que estoy acá y ha sido un día demasiado largo mañana me toca levantarme super temprano porque tengo clase temprano después tengo parcial y siento que si puede que esté un poco pesado a mi horario pues digo la verdad me hace feliz cumplir me hace feliz hacer lo que estoy haciendo me pone contento y emocionado que también les estén gustando todos los videos que por lo menos pueda contagiarles de algo bueno que es lo que es por ejemplo la disciplina lo que es no fallarles porque siento que más allá de solamente no fallarles a ustedes no me estoy fallando a mí una vez más porque me pasó varias veces con el canal de youtube que lo había dejado muy quieto y como les estaba comentando eso ya había sido una de las cosas que me arrepiento un montón obviamente pues me dediqué también a hacer diferentes cosas pero si hubiera tenido una mejor decisión en esos momentos hubiera sido seguir con el canal y no dejarlo morir pero bueno aquí estamos y todo pasa por algo también entonces yo no sabía ni imaginar que iba a estar otra vez apitando de enfrente de ustedes esta vez no será que me afeito afeito a ras o lo dejo así es que esto se ve como raro como muy raro no sé qué hacer bueno hemos quedado Felipe, Freddy, Mercury ¿qué tal? muy buenos días señores y señores, espero que se encuentren muy bien ya me dijeron que me quité 7 años de la cara aquí en el gimnasio ¿y ustedes qué opinan? ¿cómo quedamos así ya afeitados? ¿si parece que con 7 años menos? ¿o cuántos años dicen ustedes que me quité afeitándome? les cuento que esta mañana ya fuimos a la universidad en la clase que les digo que se llama evolución y comportamiento y hoy vimos un tema bien interesante que es sobre la selección natural y la teoría de la evolución de Darwin es curioso y me surgió la pregunta si ustedes creen en la teoría de la evolución comentenme bien en la parte 7 de abajo estoy aprovechando este espacio para venir al gimnasio porque a la 1 de la tarde doy clase otra vez y después de eso me toca ponerme a estudiar porque tengo el parcial mañana a las 7 de la mañana así que denme mucha suerte, tengo un poquito de sueño, estoy cansado, me siento como un poco agotado y eso que apenas es lunes pero nada, vamos a contar, hoy no tengo que entrenar pierna así que si puedo grabar un poco, les voy a grabar buenas noches señores y señores, oigan si sé que los y las abandoné esperen si hay como de luz por acá pero este día fue extremadamente largo fui a clase, después de eso salí más o menos como a las 5 de la tarde llegué aquí a mi casa, almorcé y desde las 5 de la tarde hasta ahorita no he dejado de estudiar vean por acá tengo ya la segunda parte que les comentaba lo que yo hacía de estudiar que era escribir todo a mano, así que aquí está por acá tengo otras dos hojitas de pura escritura, la materia se llama psicología de la salud así que si mi profesora alguna vez por cosas de la vida llega a ver este video nos hace estudiar mucho el parcial es a las 7 de la mañana y estamos empezando a las 7.05 en punto así que me toca levantarme tempranito por ahí más o menos como a las 6 de baño y salgo a las 6 y media, toca llegar muy puntual para ese parcial yo creería que es más o menos una hora, hora y media de parcial después tenemos clase, después tengo otra clase que se llama psicología comunitaria y después tengo, ah bueno, voy al gimnasio y después tengo un evento con la señorita Nancy creo que este miércoles si les voy a fallar con video cuando vean este video que ya será domingo se van a dar cuenta que el miércoles fallé pero no lo voy a grabar para ustedes discúlpenme por favor, pero el de domingo los vlogs firmes siempre los van a tener porque todo el tiempo estoy grabando como se han podido dar cuenta entonces por acá me voy a despedir de ustedes porque tengo el parcial mañana y son las 10 y 18 de la noche oigan por alguna razón el micrófono no estaba conectado al celular en estos momentos pero acá les estaba explicando que estábamos en una competición de la Fórmula 1 lo que está detrás de mí son tres simuladores de la Fórmula 1 y acá estábamos andando en la pista de Austria todas las personas que estaban aquí estaban compitiendo y las personas que tuvieran el mejor tiempo iban a ganar acá nos estaban explicando todo lo que teníamos que hacer Nancy y yo estábamos enfrentándonos también a la izquierda había otra persona que estaba jugando con nosotros y realmente fue algo muy divertido yo creo que esta gente que corre estos autos de carrera es muy muy buena en lo que hace porque yo me salí todo el tiempo y vean acá Nancy la cara de concentración que tiene yo también estaba muy contento pero definitivamente no me fue muy bien así que no estuve en los primeros para quedar en el podio vean también un exajero perro caliente por acá Nancy ama al perro caliente entonces me estás grabando la cara de emoción grables a ustedes en exclusiva el primer episodio de Try To Survive que se estrena este viernes Siento que los tenía súper abandonados la verdad es que sí lo que pasa es que salí ese día del parcial siento que me fue muy bien creo que preocupantemente bien porque salí ese parcial como que esperaba algo muy difícil y no fue así o tal vez sí fue así pero no lo sé pero bueno lo sabremos hasta la próxima semana y ustedes también lo sabrán hasta la próxima semana hoy jueves fui a la universidad en la tarde porque tuve clase de 2 a 5 y antes de eso estuve en el gimnasio y ahorita estoy acá en la casa una vez más estaba grabando unas cositas para ustedes y también voy a jugar fútbol en un ratito entonces los voy a llevar conmigo sé que tal vez este blog no ha tenido tanto contenido porque he estado estudiando un montón y tampoco he podido grabar como todos los momentos pero creo que también estamos logrando algo entretenido ya mañana es viernes por fin pero la próxima semana empieza la semana más dura porque tengo las parciales del resto de materias yo siento que la profe que nos hizo el parcial el miércoles lo hace así porque es una de las materias también más pesadas y lo deja como una semana antecitos para que uno pueda estudiar solamente para esa y no quede todo acumulado en la siguiente semana de parciales este fin de semana hay algo muy chévere y es que tenemos el evento de Satya que se llama Sombra vamos a trabajar con 11 navegantes en un espacio de 4 horas desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día entonces lo que pueda mostrarles se los voy a mostrar porque pues no les voy a poder mostrar todos los ejercicios y todo lo que hagamos pero sí un poco de la organización vamos a estar un poco más con César esa fue la actualización espero que hasta acá todo les haya gustado mucho y vámonos a jugar futbolito muy buenos días señores y señores espero que se encuentren muy bien les cuento que ya acabamos de hacer ejercicio pero me toca ir a bañarme rapidísimo porque van a cortar aquí el agua en el apartamento entonces puede que me quede sin bañarme y vean como estoy deshubado creo que no podría quedarme sin bañar hoy porque ahorita tengo que ir a clase así que a correr bueno les cuento que ya estamos aquí en mi casa en la tarde fuimos al gimnasio ahorita llegué a editar un podcast que teníamos como trabajo para entregar hoy más tardecito en la noche de psicología organizacional era de hablar sobre la industria 4.0 y cómo esa está afectando la vida laboral de las personas entonces fue en grupo cuando estamos en la universidad tenemos acostumbrarnos a hacer muchos, muchos, muchísimos trabajos en grupo así que se van a encontrar de todo con la gente que trabaja un montón con la gente que no trabaja con la gente que no hace nada con la gente que se preocupa con la gente que no se preocupa y pues es yo pienso que desafiante y retador cuando uno lo está haciendo por primera vez en la carrera digamos si es su primera carrera y tiene trabajos en grupo tal vez sea una experiencia completamente nueva de manejar pero pues les digo la verdad yo ya es mi tercera experiencia haciendo cosas así y creo que uno con el tiempo va aprendiendo a identificar el tipo de personas con las que estás en grupo y sabe quién hace, quién no hace quién le gusta quién dice de verdad lo que está haciendo entonces pues es bien interesante creo que esto se los hago a modo de reflexión porque en la universidad se van a encontrar con todo tipo de personas ahorita me voy a ir con Nancy a cine vamos a ir a ver una película que también está nominada a los Oscar es coreana y ustedes saben que Nancy está súper fan de este tipo de películas entonces vamos a ver si está buena esperaría que fuera mejor que la que vimos la vez pasada porque la de la vez pasada estaba un poco rara pero está pinta bueno pinta bueno entonces vamos a recoger a Nancy ahora sí está sirviendo el micrófono ya recogimos aquí a Nancy como les estaba diciendo vamos a ir a cine vamos a ir a ver una película coreana que está nominada a los Oscars ese fue el argumento que usé para convencerlo porque la que vimos la vez pasada también estaba nominada a los Oscars y pues y pues pero yo la vez pasada te dije que esa película me parecía linda y me ignoro por completo en la fila todo y esta vez leyendo tenemos que verla porque está nominada a los Oscars entonces para tener algún tipo de criterio al ver las premiaciones vamos a ver pues las películas coreanas últimamente siempre son muy buenas entonces y pues Nancy estaba muy fan de lo coreano entonces yo creo que ella no tiene no va a tener una buena opinión tiene una como se dice eso va a tener una opinión sesgada sobre esa película no no porque digamos me he visto series que digo no es tan buena o sea amo lo coreano pero tengo todavía ¿te has visto series? me he visto varias series yo pensé que solamente una serie que tú estabas viendo no, ya me he visto como seis ok ven, ¿quién está por aquí? hola chiquita 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 ¿cómo estás? muy buenos días señoras y señores espero que se encuentren muy bien les cuento que es sábado son las seis y media de la mañana ya estoy por acá casi listo para ir a mi evento hoy consiste en hablar de la sombra de ese aspecto que puede ser tal vez negativo de nosotros si no lo entendemos muy bien ¿sí? porque las sombras son esas cosas que pensamos a veces que son malas que nos hacen daño y realmente sí puede ser muy negativa si no la conocemos pero cuando la conocemos y cuando empezamos ese trabajo personal para conocerla las cosas pueden cambiar entonces el día de hoy 10 personas se están arriesgando a trabajar a conocer y a empezar a vivir en conciencia con su sombra y yo les voy a mostrar acá un poco de lo que va a ser ese proceso porque se van a dar cuenta el cambio y la diferencia de todo lo bonito que hacen muy brevemente sombra es un espacio para todo aquel que quiere desarrollarse como persona quienes asisten a sombra podrán iluminar algunos aspectos de su vida relacional o personal que les podrán permitir plantearse tareas de desarrollo y cambio que más que no mismo es suave a ver a ver uno y y un y y creo que la próxima vez voy a subirla un poquitico más para que se alcance a ver también la cancha completa pero siento que está muy chévere, me gustó mucho grabar de esa manera me dio mucha risa que mis amigos todos querían que les pasara los videos en los que ellos estaban y pues ustedes saben que eso es un poco difícil pero después grabaremos más cosas así deportivas, de acción, estaba muy chévere les cuento que ayer llegué muy cansado a mi casa porque lo que hicimos ayer pues todo el día básicamente deja muy cansado emocionalmente entonces yo creo que me acosté y me quedé dormido como en dos minutos literalmente pero es muy bonito y gratificante ver que a través de todo lo que estamos haciendo las personas encuentran algún propósito o empiezan a conocerse un poquitico más y es lo bonito y lo importante de este camino del desarrollo personal entonces estoy muy contento y creo que ya es hora de cerrar este vlog para que no se haga tan súper hiper mega largo vean ya tengo otra vez barba hace seis días, bueno siete días casi que se dieron cuenta que me afeité, ya tengo barba otra vez entonces para ustedes que seguramente estarán comentando que ¡ay Felipe es sin barba! pues ya, otra vez, volvimos vamos a ver esta semana cómo nos va con los parciales les tendré la respuesta de cómo me fue con el parcial que tuvimos ya la primera semana de parciales y esta pues vamos a ver cómo se dan los resultados espero que les haya gustado mucho este video ya saben por favor comentenme ahí lo que ustedes quieran también qué tipo de videos quieren ver, si les gustó, si no les gustó ustedes saben que me gusta mucho estar en constante conversación con ustedes y no haciendo más, nos vemos en el próximo video ¡Chao!